hola mi gente distendigmas elison flores está en racha la semana pasada marcó un golazo fuera del área ante el santo laguna y hoy marcó el segundo gol para su equipo en la goleada de 6 a 1 ante el juárez el equipo del monarca morelia no quiere salir de la zona de la liguilla de la liga mx 2019 y está consiguiendo partido tras partido seguir subiendo escalones en la tabla de posiciones de la liga mexicana hoy el peruano nuevamente fue partícipe de la goleada del monarca morelia tras su reciente llamado a la selección peruana edison flores sumó un nuevo gol en la liga mx a los 12 minutos del primer tiempo el oreja remató y puso el segundo para su equipo en un principio el gol demoró un tiempo para que sea validado dado que el árbitro del encuentro consultó al bar se pensaba que el peruano estaba en posición adelantada pero tras ver que la oreja quedó habilitado por un defensor del juárez se dio validado el gol del peruano esta racha ha sorprendido a los narradores mexicanos que elogiaron el golazo del peruano con estas palabras el segundo flores el peruano la devuelve esto puede ser bien el segundo mano a mano flores firma la fuerza flores 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 gol de monarca gol por parte de edison flores el peruano que ya clava la anotación claro era más que obvio que esa anotación tendría que haber contado enrique martínez porque el jugador de juárez estaba un metro para proyectar la ofensiva de freiner flores es muy buena además dar el mérito al jugador peruano que tiene que recorrer cuando menos 20 30 metros con la pelota en condiciones y definir ante las piernas de iván vázquez es realmente muy buena la anotación bien lograda a nivel de conjunto como lo hace el equipo de monarcas morir jugando bien el equipo de pablo guede edison flores que por cierto ya llegó a cuatro anotaciones en el torneo atención con esta un pelota para la devolución a flores en oreja es muy buena también la definición la tranquilidad que tuvo para poder buscar el disparo cruzar a iván velásquez que no pudo hacer absolutamente nada en la jugada pero pasando por encima monarca será gran jugada y del mismo flores a ferreira ferreira la devuelve el volante peruano sumó su segundo gol de manera consecutiva e igualó a sebastián ferreira como máximo artillero del equipo del monarca pero no lleva cuatro goles en la liga mx se ha ganado el cariño de los hinchas del monarca que no paran de elogiarlo por su capacidad goleadora hasta la próxima gracias